Hola y bienvenidos nuevamente a la mazmorre de cinemascomics.com Aquí es donde os contamos nuestras ideas, impresiones y las novedades de todo lo que va apareciendo sobre cine, sobre cómics Cómics menos, suele ser la relación Y esperamos que algún día aquí nuestro amigo decida darse cuenta que Batman vs Superman no va a ser una buena película Batman vs Superman va a ser un peliculo O sea, tú puedes defender que vaya a ser una película sin guion, otra más Pero a mí me da la sensación, macho, de que va a ser una barbaridad, o sea, va a cumplir con las expectativas Yo creo que las expectativas son súper positivas Vamos a empezar a dar primeras razones Bueno, vemos, vemos Lex Luthor Bueno, vamos, si quieres te doy la razón Pero de todos modos también han dicho, bueno, el tío ese que dijo que vio la película Que lo que vemos en el trailer a lo que vemos luego en la película se parece una mierda O sea, que igual el Lex Luthor de la película al final acaba siendo una barbaridad Es que eso tampoco lo sabemos Las expectativas, las expectativas del Lex Luthor son malísimas El actor ya El actor es repugnante Era horrible las expectativas de lo que hemos visto Son peores Pero la realidad puede ser diferente Igual al final acaba siendo lo mejor de la película y acaba siendo una mierda la peli Segundo vamos a ¿Por qué Batman y Superman se van a enfrentar? Pues yo te lo puedo contar Los acontecimientos del final del Hombre de Acero Y eso ya es DC Extended Universe No es como la trilogía de Nihil Sí, sí, claro El Hombre de Acero es ya DC Extended Universe Es decir, que es el universo de DC en el cine Nos dejan a un Superman que incluso traspasa la barrera moral Y acaba matando con sus manos al General Thoth Después de haber destruido la mitad de la ciudad Por lo que hemos podido saber en el tráiler Esa batalla no se traslada solo a Metrópolis Sino que llega incluso a Gotham Y que la Torre Wayne es destrozada La perspectiva de un alienígena que puede destruir ciudades Para un hombre con la moral y la ética de Batman Va a entrar en conflicto Y yo creo que esa es la razón por la que Batman, o sea Bruce Wayne Sale de su letargo Porque se supone que va a estar en descanso Para enfrentarse a un alienígena Y para plantarle cara Porque alguien tiene que plantarle cara a un alienígena Básicamente, me estás diciendo que Bruce Wayne va a ser del ex-lutor original de los cómics Que es su forma de ser Porque el ex-lutor en los cómics Funcionado así Es la persona que está Porque, él lo dijo en unos cómics Yo no puedo evitar que la gente tenga por ahí un alienígena Un ser de otro mundo Que tiene el poder de Dios Y encima le estén alabando O sea, básicamente me estás diciendo que Batman no va a ser Batman Batman en los cómics también es exactamente igual No O sea, es desconfiado Desconfía absolutamente de todos y cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia Son amigos, tío Vale, serán todos los amigos que quiera Pero siempre tiene algo detrás en plan Además, esto es el de Extended Universe Es decir, es la primera vez que Batman va a conocer a Superman Batman siempre ha tenido un plan contra todos Efectivamente Contra todos los miembros de la Liga de la Justicia Y de hecho siempre La mayor parte de las veces que ha ocurrido Ras Algo cogió esos planes Reventó a la Liga de la Justicia La segunda vez El hermano a José le fue la olla Y comenzó la crisis infinita Quiero decir Que el problema más grave Es que Batman es desconfiado Es paranoico Pero Batman no cree Que por ser alienígena Y ser superpoderoso Alguien automáticamente Tenga que ser considerado No, pero insisto Lo que en la película lo considera Un peligro automáticamente Insisto, después de ver Lo que pasó en El Hombre de Acero Que es la presentación de Superman En ese mundo Para alguien como Batman Que se supone que lleva 20 años en activo Ver a un superhombre destrozar una ciudad Salvando a la ciudad Pues que quieres que te diga Yo creo que el propio Batman es consciente De que hay que plantarle cara O por lo menos dejar las cosas de su estilo En plan, mira Hay un hombre que puede plantarte cara O sea, no tememos a los dioses Es como un representante de Repito, vuelves a decirme el papel de Lex Luthor Lex Luthor nunca ha representado al pueblo de esa manera Sí No Cuando cogió la armadura Sus ambiciones son completamente diferentes A las de Batman Ahora enfrentarse a Superman ¿Te has dado cuenta que cuando se enfrenta a Lex Luthor a Superman Lo que está haciendo literalmente Y lo ha dicho un millón de veces Es tumbar a Superman? Porque él no puede tolerar que exista un dios Vale, porque no puede tolerarlo Batman se va a enfrentar a él No porque no pueda tolerarlo Sino para enseñarle y demostrarle Que hay alguien que puede plantarle cara No que quiera destruirle Sino que puede plantarle cara Lex Luthor sí que quiere destruir a Superman Ese es el concepto que tú ves Pero es que no es lo que ha llevado a Superman Yo en el trailer veo eso Aparte de una presentación de la Liga de Justicia Que es algo que me parece lamentable Ese es el tercer punto que voy a decir Pero el tema ese Yo no lo veo en el trailer Estoy viendo un Batman Que decide que tiene que plantarle cara a Superman Para demostrarle ¡Eh! No queremos un dios Está haciendo de Lex Luthor Yo no veo que haga solo de Lex Luthor Sí que coge cosas de Lex Luthor Yo lo he hecho muy mal En eso me parece muy mal Tercer punto No es una película tampoco de Batman y Superman Es la Liga de la Justicia Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo de que la película va a funcionar Con tres capas La primera que es El origen del conflicto La segunda que es El Batman-Superman Y la tercera que va a ser El amanecer de la justicia Y es cierto Que es un reclamo publicitario Poner Batman vs Superman Para que la gente vaya al cine a verla Y presenten a toda la gente De la Liga de la Justicia Porque van a presentar incluso a Cibor Sí, va a salir de mi que es todo Pero es que van a ser Toda la Liga de la Justicia actual O sea, no es Yo a esa expectativa las veo bajas Por eso, por ese lado Y te voy a cambiar otra Si son los tres niveles que se van a ver en la película Yo me voy a sentir muy decepcionado Porque ninguno de los tres niveles me interesa realmente Pues a mí sí que me interesa ver Cómo van a chocar ideológicamente Los dos personajes más increíbles Del mundo del cómic Para mí Y luego verlos combatir Que es algo bastante chulo Primero, a mí el interés de la Liga de la Justicia es mínimo Porque yo no quiero ver la Liga de la Justicia Cuando voy a ver una pelea de Batman y Superman Y segundo Yo quiero ver una película de Batman Y de Superman Yo también Pero si tenemos esto Pues parece ser que nos van a dar Una mierda de Batman Y una mierda de Superman Y vamos a ver El Batman puede que no funcione en cine A mí me da la sensación A mí me encanta la forma en la que van a tratarlo Un Batman perdido Que encuentra su objetivo cuando aparece Superman Y su objetivo no es el de Batman Yo ahí no estoy de acuerdo contigo Yo creo que Batman igual está pasando por una Está atravesando un camino Que es difícil porque puede ser que hayan matado a Robin Puede ser, no seguro Y entonces se va a enfrentar a Superman Y bueno, va a encontrar un nuevo sentido a su cruzada Pero es que la cruzada de Batman no es pelearse con Superman Pero que no No digo que la cruzada de Batman se va a pelear contra Superman Sino que ese conflicto con Superman Le va a dar un nuevo sentido a la cruzada Es decir, que va a volver a regresar Me pasa con Batman Lo mismo me pasa con Superman el hombre de acero ¿Vale? Con la del hombre de acero Ese no era Superman Y este no es Batman Para mí sí que es Batman Y Superman Si hacen una especie de versión más Yo qué sé Más poderosa O sea, que el tío se coloque en una posición en plan de dictador A mí me va a molar bastante Porque a mí me encanta A mí solo me gusta Superman cuando se pone en ese plan Sí, pero te repito lo mismo Ni es Batman ni es Superman Estamos viendo una película que es... Pues no vayas al cine El día que la estrene no vayas al cine Te quedas en tu casa con las palomitas viendo Expediente X O Doctor Who Pero a mí me dejas ir al cine a verla Macho No, puedes ir a verla Yo prefiero... Yo varias veces Yo prefiero Batman Superman Bueno... Bueno, señores Se pueden posicionar a favor o en contra de J Porque la gente va a estar a favor mío Eso ya lo sé Pero también está el cuarto punto más interesante Ah, a ver ¿Cuánto de horas que va a durar la película? La película va a durar un cojón y medio Porque la original duraba... Perdón, la primera Superman Nombre de acero duraba casi tres horas Sí, esta va a durar muy similar Esta dura tres horas Seamos sinceros Teniendo en cuenta que a Zack Snyder Lo que más le gusta son las posturitas Las grandes imágenes Las grandes ¿Qué narices va a haber realmente en esa película? Va a ser una película Como en el hombre de acero Va a ser una película A la media hora tenga ganas de irme al baño A la hora de darme un paseo A la hora y media de picar a... Ya sabes A las dos horas normalmente Yo en la vida ya estás diciendo Ostras, la butaca Es que en el hombre de acero A las dos horas yo estaba hablando con el vecino Bueno, yo creo que va a ser una película densa Con un guión bastante interesante Yo creo que es densa No Al revés Va a ser una película muy densa Va a ser una película muy densa Y mira la película de Zack Snyder densa Una Ha adaptado Watchmen Y es bastante denso Y se ha intentado centrar bastante Que luego se le vaya la olla Cogió el libro de Watchmen Y dijo Mira esto Esto es muy denso Voy a quitar la mitad No, tiró alguna cosilla Pero lo adapta más o menos De manera razonable Es un director Que normalmente No Va a ser una película densa Nada Densa Tiene a Chris Terrio En el... Ayudando en el guión Eso es un punto a favor Y si mantiene la esencia de los personajes Y meten un conflicto interesante Con por mucho que luego tened al final Toda esa espectacularidad De Zack Snyder Yo creo que la película va a funcionar Y la funciona a la fantería No, la película va a funcionar perfectamente Porque va a ganar una cantidad de pasta No, yo no lo digo por eso Sino porque sea una buena película Los Vengadores 2 ganan un pastizal Y es una vergüenza Star Wars El despertar de la fuerza Está ganando un pastizal Y yo de feco Encima de Lucasfilm ahora mismo Y de Disney ¿De acuerdo? Yo sigo diciéndote lo mismo No creo que vaya a ser una buena película Ya lo veremos Si luego me equivoco Saldré aquí En el canal de Youtube Y dejaré que me haga unos sapos Si es una mala película Hará Oshambo En mis pelotas ¿De acuerdo? Aquí va la apuesta señores Bueno, dejen sus comentarios Ya saben, posiciones a favor En contra, etc Y compartir Oye, que esto es un debate Y este no tiene ni idea De lo que está diciendo Nos vemos en el siguiente vídeo señores ¡Gracias! ¡Gracias!